Tras sufrir varias derrotas, los últimos hombres leales a Rafael Ángel Calderón Guardia avanzan hacia el pueblo fronterizo de los chiles. Con el apoyo del dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, planean derrocar al presidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer. Rodrigo Pacheco, entrenado en el Instituto Militar de Virginia. Su padre, Rigoberto Pacheco Tinoco, fue un militar destacado en la esfera política de Rafael Ángel Calderón. Murió en la guerra de 1948, a manos del Ejército de Liberación Nacional. Ahora Rodrigo busca vengar a su padre. Guillermo Núñez, piloto de gran experiencia de la aerolínea Laxa, jugó un papel esencial durante la revolución de 1948 al transportar hombres y armas. Nos están atacando. Nos están atacando. Nos están atacando. Señor, aportan una situación complicada y sin el político permiso para enviar un camión de observación. Los los lados! Los órganos! ¡S motos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen los mariachis! Comandante, ¿qué está pasando? ¡A posición! Los guardias civiles de los chiles no lograron sostener las posiciones. Al poco tiempo, el avión enviado pudo confirmar que los chiles había caído en manos de los invasores. El Estado Mayor Costarricense actuó rápidamente y organizó una fuerza conformada de guardias civiles y voluntarios dispuestos a ser aerotransportados. Esta fuerza estaría bajo el mando del Coronel Rodolfo Quirós González y el Mayor Santiago Calderón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Tras el ataque de los cazas, los rebeldes huyeron. Aún así, la compañía dirigida por el mayor Santiago Calderón capturó a 16 rebeldes. Estos fueron transportados en avión a la capital y posteriormente encerrados en la penitenciaría central. Aunque el rescate de los chiles es considerado una operación exitosa, los rebeldes raptaron al piloto Guillermo Núñez junto a dos hombres más. La OEA volvió a presionar al gobierno de Nicaragua y exigió la liberación de los costarricenses capturados durante todo el conflicto. Capturado durante la Batalla de Santa Rosa del 15 de enero, Rodolfo Romero pasó 22 días como prisionero. Cuando yo volví a ir, era un revolucionario que me estaba cogiendo de prisionero. Después me llevaron de ahí y ya me juntaron con otros compañeros que habían cogido presos también. Después de ahí ya me llevaron a Peña Blanca donde estaba la directiva de los revolucionarios. Y ahí me pasaron después a Rivas. Después de Rivas me mandaron a Managua. Y después de Managua llegó el embajador de Costa Rica y me llevó a la embajada. Y de la embajada me mandaron para San José. El 7 de febrero, don Rodolfo y otros cinco costarricenses fueron repatriados. Así que gracias a Dios, aquí estamos en vida todavía. Lamentablemente, Guillermo Núñez no se encontraba entre ellos, pues posiblemente aún se encontraba en una zona rural a manos de los rebeldes. Al igual que en 1948, la Iglesia Católica jugó un papel en desmovilizar a ambos bandos. Con la pérdida del ímpetu bélico, la Iglesia declaró que había llegado el momento de velar a los muertos. El 11 de febrero, el arzobispo Rubén Odio visitó a los rebeldes calderonistas en la penitenciaría y comunicó que se encontraban en buenas condiciones. Cuatro días más tarde, se cumplió un mes de la Batalla de Santa Rosa del 15 de enero. La Iglesia Metropolitana celebró una misa en honor a los caídos de la Compañía Charpentier. Dos días más tarde, el aventurero y piloto Guillermo Núñez fue repatriado con la ayuda de la OEA. Su regreso al país fue motivo de celebración en la esfera liberacionista. En el hospital San Juan de Dios, el niño Abel Martínez se recuperaba de un impacto de bala sufrido el día que los rebeldes tomaron los chiles. Finalmente, el 21 de febrero, nuestro país fue visitado por el vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Vino a garantizar la paz y aseguró que Somoza no volvería a armar rebeldes costarricenses. Así también, esperaba lo mismo de Figueres. Nixon y Figueres fueron a visitar las bananeras en la zona sur, como podemos ver en estas fotografías tomadas en Palmar del Sur. Con la visita de Richard Nixon, claro ejemplo de la influencia norteamericana, podemos dar por concluido el conflicto bélico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!